Hola Pica, mi nombre es Odali, soy de Código Joseba Llebián de Villacha y en estos días de cuarentena nosotros los estudiantes nos pusimos a pensar si realmente estamos listos, preparados para pasar clases en línea Yo creo que aún no todos los estudiantes estamos preparados para pasar clases virtuales ¿Por qué? Uno, no todos los estudiantes contamos con internet ilimitado o con un celular o con una buena señal La verdad yo creo que sí, por ejemplo en mi curso todos ya contamos con una tablet o un celular o una computadora lo único que en nuestro caso como estudiantes sería el problema es un poco el internet Sí, claro, quieren pasar clases y todo pero no tienen el acceso algunos no tienen un buen celular, otros también no tienen wifi o internet ¿Y los profesores serán listos? Sí y no, sí porque algunos docentes tienen el conocimiento para darnos clases a base de plataformas educativas y no porque otros docentes no tienen un buen conocimiento para el uso del internet En cuanto a los profesores, solo algunos saben manejar las diferentes aplicaciones pero en la gran mayoría tendrían que aprender a manejar las aplicaciones como Zoom, Classroom y Google Meet ya que algunos no saben cómo enviar una tarea a través de esas aplicaciones Bueno, yo creo que algunos de mis profes sí están capacitados para darnos esas clases virtuales pero no todos, no todos también tienen los recursos, ¿no? Pues la verdad yo creo que sí, porque los profesores cuentan con el internet y también tienen un dispositivo por el cual nos pueden enseñar Durante este tiempo de cuarentena me han dado mucha tarea por WhatsApp pero esta semana que vino me estaban dando clases virtuales por Zoom En el caso de mi colegio sí estamos pasando clases virtuales podemos utilizando la aplicación Classroom Y estamos utilizando el medio más accesible para casi todos los estudiantes, WhatsApp Para mí estas clases virtuales no son tan fáciles porque cuando yo quiero hacer una pregunta todos mis compañeros hablan a la vez Sé que la educación virtual no es igual que una educación presencial pero mientras dura esta situación de la pandemia tenemos que buscar las soluciones más rápidas para seguir aprendiendo Una de las sugerencias que yo daría al Ministerio de Educación sería que nos brinden internet gratis a todos los estudiantes a nivel Bolivia Una capacitación efectiva para los docentes sobre el manejo de algunas plataformas educativas Por si vuelve a pasar una situación similar a esta La solución que yo daría es que el gobierno nos pueda dotar de recursos tecnológicos y plataformas libres sin gasto de megas No solo en las ciudades sino también en provincias Y decirles a los estudiantes que no esperemos que los profesores nos presionen para poder pasar clases Pongamos de nosotros mismos para poder aprender en casa leyendo libros, haciendo ejercicios pendientes, haciendo la tarea, etc. de cosas Los profesores están dando todo por nosotros para hacernos pasar bien las clases virtuales Y yo les daño mucho a mi colegio, a mis compañeros y más que todo a mis profesores Bueno, eso es todo ¡Gracias!